Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy de una manera especial también Ya que aún no nos podemos ir a nuestras parroquias, a nuestras iglesias De a poquito vamos a ir retomando, queridos niños Lo importante es que vayamos formándonos Tenemos que hacer nuestro camino y tenemos que formarnos bien también, queridos niños Hoy nuestro programa especial es... La sinceridad La sinceridad Entonces, queridos niños, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la sinceridad El tema de hoy entonces, queridos niños Es la sinceridad Y eso es lo que nosotros queremos hacer Y vamos a aprender un poco en qué consiste ser sinceros Sinceros Es una cosa muy interesante Vamos a reflexionar, vamos a escuchar Y así entonces nosotros podemos aprender, queridos niños A ser muy sinceros Yo les quiero preguntar un poco a mamita y a papito Que ahí están con ustedes A ver si somos sinceros Si decimos la verdad Si nos estamos engañando Si no nos estamos engañando Si no buscamos, queridos niños Excusas siempre Para defendernos Hay que ser sinceros Y vamos a entender enseguida Aquí están nuestras compañeritas Que hoy nos van a ayudar Entonces, queridas niñas ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la sinceridad Vamos a hablar sobre este temita Pero como siempre nosotros Nos enriquecemos y leemos desde la palabra de Dios Es la palabra de Dios que nos ilumina, queridos niños Es la palabra de Dios que nos ayuda a saber Cuál es ese tema principal, verdad De la sinceridad Cuál es la característica esencial Queridos niños El caracú Tenemos que entrar y saber En qué consiste la sinceridad Y cómo después nosotros tenemos que ser sinceros Con papito y con mamita No decir mentiras No engañar a nadie Cuando no hicimos la tarea Tenemos que ser sinceros Algunos incluso van y copian de los demás Y dicen Yo hice mi tarea No hiciste tu tarea Porque copiaste Y así Uno tiene que ser sincero Uno se está engañando en realidad Consigo mismo, queridos niños Cuando no es sincero Muy bien Vamos entonces a escuchar Ahora con nuestras amiguitas La palabra de Jesús Siempre la palabra de Dios Tiene algo para decirnos Para enseñarnos Para ayudarnos a ser chicos sinceros Para ayudarnos a ser chicos Entonces Que dicen siempre La verdad ¿Qué tienen que decir Los chicos siempre, queridos niños? La verdad Tenemos que decir entonces Queridos niños Siempre La verdad La verdad es importante Vamos a escuchar Nuestra compañerita Desde la palabra de Dios Lectura de la primera carta A los tesalonicenses Les dijimos verdades No teníamos propósitos sucios Y no hubo engaño No Acreditados por Dios mismo Que nos ha confiado su Evangelio Nuestra predicación procura agradar No a los hombres Sino a Dios Que penetra los corazones Nunca los halagamos con palabras bonitas Como ustedes saben Ni tampoco buscamos dinero Dios es testigo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y queremos comprometernos Con tu palabra Señor Queremos vivir la sinceridad Queremos ser chicos buenos Que siempre dicen la verdad Porque eso es lo importante Niños Que podamos esforzarnos Que podamos ser entonces buenos chicos Que podamos decir siempre Lo que es verdadero Entonces Vamos a presentarnos también ahora Y vamos a ver quienes nos acompañan hoy Querida niña ¿Cómo te llamás? Hola padre Hola a todos Yo me llamo Luana Costa Tengo 11 años Y soy de Lambaré Muy bien Entonces Luana Que viene a acompañarnos Que viene a ayudarnos Y nos está acompañando Está viniendo aquí de Lambaré Qué lindo que es eso queridos niños Cuando nosotros estamos aquí Y procuramos también como todos Ayudar Para que otros compañeritos puedan aprender Como hoy está haciendo Luana que viene aquí Y quiere ayudarnos Para que todos los compañeritos Todos ustedes Todos los niños Aprendamos algo nuevo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa queridos niños? Aprendiendo con Jesús Bueno Y vamos a presentarle a la otra participante Del día de hoy Hola padre Hola a todos Mi nombre es Melisa Ayala Tengo 12 años Y yo también soy de Lambaré Muy bien Entonces Melisa Que también viene de Lambaré Que nos está ayudando Pero todos ustedes Ahí está el numerito Llamen Anótense Vengan Incluso nosotros Queridos niños Ahora les damos la posibilidad A los otros niños Con un profesional De ir aprendiendo Cómo comunicarse en la televisión Cómo enseñar a los otros niños Tenemos que aprender No nos quedemos ahí No nos quedemos ahí que aprender Hay que ser chicos despiertos Tenemos que aprender Sobre todo entonces A comunicarnos Primero entre nosotros Pero esa comunicación entre nosotros Quiere decir también saber Después comunicarnos ¿Con quién? Con Dios ¿Con quién eso nos ayuda a comunicarnos Queridos niños? Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Y eso tenemos que hacerlo Solamente practicando La vida cristiana La catequesis Quiere decir comunicarse Con Dios Queridos niños No podemos quedarnos ahí Todos chatos Como una serpiente Que se arrastra por el suelo Queridos niños Hay que levantarse Hay que mirar hacia arriba Tenemos que ser chicos comunicativos Tenemos que aprender Y por eso entonces El tema de hoy Es queridos niños La sinceridad La sinceridad Muy bien Vamos a irnos nosotros Entonces ahora Una pausa Queridos niños Pero ustedes Quiero que tengan Su cuadernito Y algo para escribir Siempre No se olviden de eso Tenemos que ir llenando Nuestras páginas Todo lo que vamos diciendo El niño obediente El niño estudioso El niño inquieto El niño que quiere aprender Siempre comienza a notar Siempre comienza a conocer Las cosas Y es eso lo que queremos Con la ayuda de papá Y de mamá Y por eso también Tu Biblia Ahí a tu lado Porque desde la palabra de Dios Siempre aprendemos Algo nuevo Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Hola como están Soy Gitala Rodríguez Cantautora Católica Peruana Y yo soy Juanjo Cabrera Cantautor Católico Paraguayo Quiero contarles Que hemos preparado Un concierto virtual Que se llama Home Tour Para el concierto Tenemos invitados Y músicos De diferentes países Se realizará El viernes 13 de noviembre A partir de las 9 Hora Paraguaya Para adquirir Sus entradas Pueden comunicarse Con nosotros Al número Que aparece en pantalla El costo de las entradas Es voluntario Lo que ustedes Puedan dar Así que contamos Con su apoyo Y vayan corriendo Adquirirlas Te esperamos Dios te bendiga Celebras el día de tu santo Si no es así Te invitamos a celebrarlo Este 1 de noviembre Día en que la Iglesia Universal Conmemora El día de todos los santos Este día Es una oportunidad Que la Iglesia nos da Para recordar Que Dios nos ha llamado A todos a la santidad Porque los santos No son personas Extraordinarias Sino personas Ordinarias Como nosotros Que vivieron Con valentía Las virtudes Y dieron testimonio De su amor A Dios Y a los hermanos Este día Se celebran A todos los millones De personas Que han llegado Al cielo Aunque sean desconocidos Y que desde allá Interceden por nosotros A esto se le llama La comunión De los santos Y significa Que ellos Participan Activamente En la vida De la Iglesia Por el testimonio De sus vidas Por la transmisión De sus escritos Y por su oración Contemplan a Dios Lo alaban Y no dejan De cuidar De aquellos Que han quedado En la tierra La intercesión De los santos Significa Que ellos Al estar Íntimamente Unidos Con Cristo Pueden interceder Por nosotros Ante el Padre La veneración De los santos Comenzó Desde los inicios De la Iglesia Católica Cuando los cristianos Eran perseguidos Y martirizados Por causa De su fe Cuando cesaron Las persecuciones Se unió A la memoria De los mártires El culto De otros cristianos Que habían dado Testimonio De Cristo Con un amor Admirable Sin llegar Al martirio Es decir Los santos Confesores Ellos Confesaron Su fe Ante los Perseguidores Y cumplieron Condenas De cárcel Por Cristo Más adelante Se reconoció Como santos A los mártires De corazón Es decir A las personas Que llevaron Una vida Virtuosa Y que dieron Testimonio De su amor A Cristo Entre estos Se encuentra Santa Teresita Del niño Jesús Patrona De las Misiones Quien fue Una niña Inquieta Que entró Al convento A la edad De 15 años Y desde allí Ofreció su oración Y sacrificio Por las misiones Y los misioneros Santa Teresita Tenía un gran celo Apostólico Que le impulsaba A querer ser Misionera En aquellos lugares Donde todavía No se conoce A Dios Pero desde su Convento De clausura Y postrada Por la enfermedad Ofreció Sus dolores Y sufrimientos Por los misioneros Que caminan Largas jornadas Por montañas Y caminos Para llegar A las comunidades Más alejadas Y poder compartir Allí La palabra De Dios Todos estamos Llamados A la santidad Y todos Estamos llamados Para compartir Nuestra fe Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Hola, ¿cómo están? Soy Gitala Rodríguez Cantautora Católica Peruana Y yo soy Juanjo Cabrera Cantautor Católico Paraguayo Quiero contarles Que hemos preparado Un concierto virtual Que se llama Home Tour Para el concierto Tenemos invitados Y músicos De diferentes países Se realizará El viernes 13 de noviembre A partir de las 9 Hora Paraguaya Para adquirir Sus entradas Pueden comunicarse Con nosotros Al número Que aparece en pantalla El costo De las entradas Es voluntario Lo que ustedes Puedan dar Así que contamos Con su apoyo Y vayan corriendo A adquirirlas Te esperamos Dios te bendiga Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nuestro tema Es sobre la Sinceridad Sobre la Sinceridad Todos tenemos que ser Sinceros Sinceros Y yo les voy a contar Una cosita De donde viene Esa palabra Sinceros Atención niños Quiero que ustedes Anoten Y que no se olviden Nunca Ustedes saben Que antes En el teatro Los griegos Utilizaban las máscaras Se ponían una máscara Frente a la cara Queridos niños De los personajes Que ellos Estaban representando ¿Se entienden? Se ponían ¿Qué cosa entonces Queridos niños? Una máscara Una máscara En la cara Y cuando yo me pongo Una máscara Ya nadie ve mi cara Sino que ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve En la máscara Y esa máscara Queridos niños Estaba hecha De cera ¿De qué estaba hecha Esa máscara Queridos niños? De cera ¿De qué estaba hecha Esa máscara Queridos niños? De cera Y entonces Esa máscara Que se hacía De una cera Que yo ponía Frente a la cara Entonces Es lo que le representaba A otra persona A otra personalidad ¿Entienden queridos niños? Y entonces Uno decía Ponte la máscara O sácate la máscara Pero como la máscara Estaba hecha De cera Y entonces Uno podía estar Con cera O podía estar Sin cera Entonces ¿Qué quiere decir Una persona Que es sin cera? Sincera Quiere decir Que se saca La máscara Una persona Que es sin cera Escuchen bien Queridos niños Es una persona Es una persona Que se saca La máscara Niños Les pregunto ¿Quién es una persona Sincera? Es una persona Que se saca La máscara Muy bien Esa es la persona Sincera Una persona Que no tiene máscara ¿Quién es entonces Queridos niños? Una persona Que no tiene máscara Se saca La máscara Se saca La máscara Hagan todos conmigo Niños Vamos a hacer ese ejercicio Una persona Una persona Sincera Es aquella Que se saca La máscara Hagan así conmigo Que se saca La máscara Otra vez Que se saca La máscara Muy bien Queridos niños Quiero ver Si ustedes Se sacan la máscara O si nosotros Somos Yapulo ¿Qué quiere decir? Ser mentirosos Nosotros Si no somos Sinceros Queridos niños Somos mentirosos Buscamos excusas Por todas partes Decimos cualquier cosa Inventamos cualquier cosa Por ejemplo Algunas veces también Y ahí si está papito Y mamito Papito y mamita Por favor Por favor Enseñar a los niños A no ser mentirosos Y menos aún Nosotros Los papás Y las mamás Enseñemos A los niños A ser mentirosos Yo recuerdo una vez Que una mamá Le decía a su hijo A mi hijo No hiciste tu tarea Decile a la maestra Que estuviste enfermo Y había sido su hijo Se fue a jugar partido Entonces ¿Quién le está enseñando A ser mentirosos Queridos niños? La mamá ¿Quién le enseñó? Su mamá Y bueno Se dan cuenta Y eso no está bien Queridos niños Todos tenemos Que aprender A ser sinceros ¿Quién era entonces Un niño sincero? Aquel que se saca La máscara Hagan el gesto Conmigo niños ¿Quién es el niño sincero? El que se saca La máscara Muy bien Todos tenemos Que quitarnos Nuestra máscara Y tenemos que ser Como yo le estaba diciendo Sin la cera Sin la máscara No ponernos Nada delante De nuestra cara Ser verdaderos No ser falsos Bueno Vamos a escuchar Entonces Que nos dicen Aquí nuestras compañeritas Sobre la sinceridad La virtud de la sinceridad Nos lleva a decir Siempre la verdad Tal como Jesús Nos pide Que tu palabra Sea así Cuando es sí Y no Cuando es no Que lindo queridos niños Que tu palabra Sea así Cuando es sí Y tu palabra Sea no Cuando es no Todo lo demás Viene del diablo Queridos niños Todo lo demás Es mentira Bueno ¿Qué otra característica Queridos niños? Aunque a veces Cueste Conviene ser siempre Sinceros Porque así Seremos más nobles Más sencillos Y más humildes Nuestros papás Y maestros Podrán ayudarnos mejor Los demás Confiarán en nosotros Porque sabrán Que somos leales Hay que ser sincero También con las obras Y actuar con sencillez Sin querer fingir O aparentar Lo que en realidad Nos somos La hipocresía Es un defecto Que dificulta La convivencia Y la amistad Muy bien Queridos niños Se dan cuenta Estas características Tan importantes Me vas a decir De nuevo Querida Melissa ¿Cuál es esa primera Característica De decir la verdad De ser sinceros? Seremos más nobles Más sencillos Y más humildes Seremos más nobles Más sencillos Y más nobles A eso nos lleva La sinceridad Cuando yo comienzo A mentir Queridos niños Ya la gente Ya no quiere confiar En mí Ustedes se acuerdan De aquel chico Que gritaba Y que era mentioso Vienen los lobos Vienen los lobos Le van a comer A mis ovejas Y toda la gente Se iba para ayudarle Que no le venga el lobo Y le coma las ovejas Y después cuando se iba La gente Ja 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 Se reía Porque les mentía Y después una segunda vez Vienen los lobos Que comen mis ovejas Y todos se iban Para ayudarle Con palos ahí Con machete Para matarle al lobo Y de nuevo Les mintió Ja 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 Se reía de ellos Y la tercera vez Queridos niños Ya vino el lobo Verdaderamente Vienen los lobos ¿Qué hizo la gente? Ya no Le creyó Queridos niños No les creyó ¿Por qué? Y porque siempre Era mentiroso Entonces uno Tiene que ser noble De corazón Tiene que ser sincero De corazón Tiene que ser entonces Una persona Que dice siempre La verdad ¿Qué tiene que decir? Cada niño Tiene que decir La verdad Tenemos que sacarnos Siempre la Máscara Tenemos que sacarnos Entonces ¿Qué cosa Queridos niños? La máscara Muy bien Entonces vamos a seguir Después queridos niños Reflexionando Y sobre todo Mirando nuestro corazoncito Si somos verdaderamente Sinceros Si somos verdaderamente Chicos Buenos Obedientes Y sinceros Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Hola, ¿cómo están? Soy Gitala Rodríguez Cantautora Católica Peruana Y yo soy Juanjo Cabrera Cantautor Católico Paraguayo Quiero contarles Que hemos preparado Un concierto virtual Que se llama Home Tour Para el concierto Tenemos invitados Y músicos De diferentes países Se realizará El viernes 13 de noviembre A partir de las 9 Hora Paraguaya Para adquirir Sus entradas Pueden comunicarse Con nosotros Al número Que aparece en pantalla El costo de las entradas Es voluntario Lo que ustedes puedan dar Así que contamos Con su apoyo Y vayan corriendo A adquirirlas Te esperamos Dios te bendiga Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy de una manera especial Queridos niños Tenemos que reflexionar Tenemos que saber Esta palabrita Lo que es la Sinceridad Queridos niños ¿Qué tenemos que aprender Sobre? La sinceridad ¿Qué tenemos que aprender? Sobre la sinceridad Por lo tanto Tenemos que ser Sinceros Sinceros Queridos niños Y esto es importante Y hemos visto Muchas características Para la sinceridad Luana ¿Cuál es otra característica Importante De la sinceridad? Nuestros padres Y maestros Podrán ayudarnos mejor Muy bien Si somos sinceros Queridos niños Nuestros papás Y mamás Podrán ayudarnos Mucho 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 mejor Porque si yo le estoy mintiendo Queridos niños Entonces ¿Quién te puede ayudar? Porque no somos sinceros Y entonces nadie sabe Lo que estás diciendo Es como decir A vos te duele tu diente Y vos le decís Ay me duele aquí Me duele aquí Estás mintiendo ¿Dónde te va a doler Si te duele tu diente? Aquí No aquí ¿Qué entendiste? ¿Y cómo te voy a ayudar? Imposible Te voy a dar un remedio Para tu estómago Y a vos te duele tu diente ¿Entienden niños? Entonces la sinceridad Es demasiado importante Ser sinceros Para que Dios Nos pueda ayudar Ser sinceros Para que nuestros padres Nos puedan ayudar Ser sinceros Para que los compañeritos Nos puedan ayudar Ser sinceros Para que todos juntos Podamos crecer bien La virtud más importante Entonces Que aquí hoy Estamos reflexionando Es sobre la Sinceridad Niños Estamos reflexionando Sobre la Sinceridad Muy bien Entonces vamos a ver Si verdaderamente Aprendimos algo bueno Algo lindo ¿Cuál es otra característica Querida Melisa Que tenemos De la Sinceridad? Los demás Confiarán en nosotros Porque sabrán Que somos leales Muy bien Yo les conté recién Esa fábula Ese cuento ¿Verdad? Del niño Que gritaba Y que decía Lobo, lobo, lobo Y le estaba mintiendo A la gente Después La gente ya no confió Queridos niños Cuando verdaderamente Se encontró En aprietos En dificultades En que necesitaba ¿Verdad? De la gente La gente ya no confiaba Porque siempre Les mentía Entonces Mucha atención Ser sinceros Sacarnos la cera De la cara No tener doble cara Queridos niños Muy bien Vamos a ver ¿Qué aprendió hoy Melisa En nuestra catequesis? Yo aprendí Que la virtud De la sinceridad Nos lleva siempre A decir la verdad Nos lleva a decir Siempre La verdad Nos lleva a decir Siempre La verdad La verdad Queridos niños La verdad Siempre y en todo momento Y vos Luana ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí Que la sinceridad Es el mejor camino Para tomar Muy bien Que la mejor forma ¿Verdad? De crecer como niño El mejor camino Para crecer Para ser buenos chicos Es siendo Sinceros Es siendo ¿Cómo? Queridos niños Sinceros Sinceros Tenemos que ser sinceros Con mamá Con papá Con los compañeritos Con la maestra Con todos Queridos niños Es decir Siempre la verdad Es lo que Jesús Nos invita A hacer Y a decir siempre Vamos a rezar Ahora queridos niños Para concluir Nuestro programa Del día de hoy Y vamos a Decir lo que Jesús Nos enseñó Y vamos a ser sinceros También Con nosotros mismos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y así queridos niños Nos despedimos Del día de hoy De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y les dejo la bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús